oficio divino laudes de la fiesta de la cátedra de san pedro apóstol invitatorio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona venid adoremos al señor rey de los apóstoles venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos venid adoremos al señor rey de los apóstoles porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid adoremos al señor rey de los apóstoles venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía venid adoremos al señor rey de los apóstoles ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras venid adoremos al señor rey de los apóstoles durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid adoremos al señor rey de los apóstoles gloria al padre y al hijo y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor rey de los apóstoles igno tú cefas eres pedro y eres roca eres maestro fiel y gobernante de la barca divina en que viajamos de esta sombra a la aurora rutilante eres piedra angular en que se basa el templo espiritual del dios viviente tu humilde llanto canceló la culpa de tu culpable labio irreverente demos gracias al padre y a su hijo y al espíritu fuego sempiterno porque la iglesia no será vencida por la fuerza terrible del infierno amén salmo día salmo 62 el alma sedienta de dios antífona el señor dijo a simón ten ánimo de hoy en adelante vas a ser pescador de hombres oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor dijo a simón ten ánimo de hoy en adelante vas a ser pescador de hombres cántico del profeta daniel toda la creación alabe al señor antífona tú eres el mesías el hijo de dios vivo bienaventurado eres tú simón pedro creaturas todas del señor bendecida al señor ensalzado con dignos por los siglos ángeles del señor bendecida al señor cielos bendecida al señor aguas del espacio bendecida al señor ejércitos del señor bendecida al señor sol y luna bendecida al señor astros del cielo bendecida al señor bendecida al señor lluvia y rocío bendecida al señor vientos todos bendecida al señor fuego y calor bendecida al señor fríos y heladas bendecida al señor rocíos y nevadas bendecida al señor témpanos y hielos bendecida al señor escarchas y nieves bendecida al señor noche y día bendecida al señor luz y tinieblas bendecida al señor rayos y nubes bendecida al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con ignos por los siglos montes y cumbres bendecida al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecida al señor mares y ríos bendecida al señor cetáceos y peces bendecida al señor aves del cielo bendecida al señor aves del cielo bendecida al señor fieras y ganados bendecida al señor ensalzadlo con ignos por los siglos hijos de los hombres bendecida al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendecida al señor siervos del señor bendecida al señor almas y espíritus justos bendecida al señor bendecida al señor ananías azarías y misael bendecida al señor ensalzadlo con ignos por los siglos bendigamos al padre y al hijo y al espíritu santo ensalzémoslo con ignos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos antífona tú eres el mesías el hijo de dios vivo bienaventurado eres tú simón pedro salmo 149 alegría de los santos antífona el señor dijo a pedro yo te daré las llaves del reino de los cielos cantada el señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sión por su rey alabad su nombre con danzas cantadle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona el señor dijo a pedro yo te daré las llaves del reino de los cielos lectura breve dios determinó que por mi boca escuchasen los gentiles la doctrina del evangelio y llegasen a la fe dios que conoce los corazones se ha declarado en favor de ellos al darles el espíritu santo igual que a nosotros y no ha establecido diferencia alguna entre ellos y nosotros pues ha purificado sus corazones por la fe responsorio breve los nombrarás príncipes sobre toda la tierra los nombrarás príncipes sobre toda la tierra harán memorable tu nombre señor sobre toda la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los nombrarás príncipes sobre toda la tierra cántico evangélico antífona dijo el señor a simón pedro yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú una vez convertido confirma a tus hermanos bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona dijo el señor a simón pedro yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú una vez convertido confirma a tus hermanos preces demos gracias a nuestro padre que está en los cielos porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos y aclamemos le diciendo el coro de tus apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre en ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida el coro de tus apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo el coro de tus apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo el coro de tus apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia por ellos nos purificas de todas nuestras culpas el coro de tus apóstoles te alaba señor intenciones particulares el coro de tus apóstoles te alaba señor concluyamos nuestra oración con la plegaria que cristo enseñó a los apóstoles padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oremos no permitas señor que ninguna desorientación llegue a perturbar nunca la fe de la iglesia que tú quisiste estuviera cimentada sobre la roca sólida de la confesión del apóstol san pedro por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con vosotros y con tu espíritu que la paz de dios que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano custodia vuestro corazón y vuestra inteligencia en el amor y conocimiento de dios y de su hijo jesucristo nuestro señor amén la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros amén